El Elche se reencontró con la victoria en los últimos minutos del partido ante el Celta de Vigo gracias a una acción que se convierte en la mejor jugada de esta vigésimo sexta jornada de la Liga BBVA Un saque de banda rápido de Edu Albacar encuentra a Carlas Gil que demuestra una calidad individual excepcional en la banda izquierda Combina con Corominas, este le devuelve el balón y Gil consigue zafarse de sus defensores hasta cruzar el balón y lograr el tanto de la victoria Una jugada maestra de un futbolista con un gran futuro en esta Liga BBVA Una fantástica acción colectiva del Elche de Fran Escribá que se convierte en la mejor jugada de esta jornada 26